Internacional Irak. Cristianos iraquíes vuelven a celebrar la fiesta de los mártires San Benan y su hermana Sara. Cientos de cristianos iraquíes han podido tomar parte en las celebraciones con motivo de la fiesta de los mártires San Benan y su hermana Sara en el santuario monasterio, donde están custodiadas las reliquias del santo. El monasterio, a pocos kilómetros de la ciudad de Karakosh, en la llanura de Nínive, está en fase de reconstrucción tras la devastación sufrida a manos de los yihadistas del Estado Islámico Daesh. El proyecto de reconstrucción del importante lugar de culto está siendo sostenido sobre todo por la asociación francesa Fraternité en Irak. La participación multitudinaria de fieles a las liturgias eucarísticas celebradas al aire libre ha sido una señal clara e importante de la voluntad de los cristianos iraquíes de regresar a vivir su propia vida cotidiana, marcada por las fiestas y la celebración del año litúrgico en los lugares en los que tienen sus raíces. Los milicianos yihadistas del Califato Islámico en julio de 2014 expulsaron a los tres monjes sirocatólicos que habían oficiado hasta el día anterior. Algunas familias que vivían en el monasterio también fueron expulsadas. Desde entonces, la gente había expresado su preocupación por el destino del patrimonio custodiado en el antiguo monasterio, que data del siglo IV, y dedicado al príncipe mártir a Sirio, Benán y a su hermana Sara, que es uno de los lugares de culto más antiguos y venerados del cristianismo siriaco. Algunos meses después del inicio de la ocupación yihadista en el 2014, los milicianos del Daesh eliminaron las cruces y quemaron los manuscritos antiguos del monasterio. Luego, en el 2015, lo devastaron con explosivos, sin dejar a salvo ni siquiera la tumba del santo.